¿Ya me ves? Ya te veo, ya te veo, te oigo ¿Te doy entrada ya, entonces? Sí, cuando me guste, vamos Ya, ya, muy tarde, bueno, con todos ustedes Marcus Cooper, bienvenido, Marcus Hola, Dani, ¿qué pasa? ¿qué tal? Pues nada Bueno, ahora te leo, lo primero te tengo que pedir perdón porque se nos ha ido tres minutos hablando con Teresa, besos de parte de Teresa Peral, me ha dicho, dale muchos besos Sí, bueno, es un encanto Ha dejado el chat tanto todavía reponiéndose de lo que se han encontrado Mira, me gustaría darte los besos porque veo que estás ahí un poco incómodo, ¿no? Estoy ahí sufriendo, sí Tengo el cuello quemado Este fondo, claro me pongo a mirar los filtros del fondo porque yo ahora estoy en una habitación que ahora aquí no es nada estética no es nada bonita, y digo, bueno, a ver este que se parece a Mallorca, que es de donde vengo yo Así que sí, sé que más me ha gustado Igual paradisíaco Mira, te escriben en el chat hay gente que ya se va a dormir fíjate tú, han visto las palmeras han dicho, bueno, el Gamer 2011, cargado 86 te han echado el rato ya está por ahí Paso de León 23, Fikilines ahora irán escribiendo yo le he dicho que, es que claro, Marcus yo ya tenía que poner antecedentes entonces he hecho un concursito primero es donde ganaste en la Copa del Mundo algunos sabían Rasiche otros han hablado de Sege Internet les ha confundido y luego, ¿cuántas medallas ha ganado? han acertado el Gamer 2011 que había ganado dos medallas pero lo que no sé si saben es que la ganaste en cuestión de media hora a OptiMarco sí, fue bastante a ver, está mal que lo diga yo pero fue impresionante en el sentido literal en el sentido vivo me acabé impresionado lo digo yo, si quieres fue impresionante fue la leche sí, era como un reto personal que yo tenía y fue poco antes de ir a competir que se lo propuso al entrenador que primero me miró con cara así un poco rara porque claro no solo es la final que el K1 era después del K4 la primera es el K4 para que no lo sepa vamos siempre a por el K4 pero también el día anterior eliminatoria y semifinal pues era todo el rato el K1 justo después del K4 entonces claro podía yo llegar mejor cansado a la siguiente ronda K4 y bueno al final al entrenador le pareció bien convencí a la federación para que me apuntara y al final pues bueno un reto personal y cumplido porque conseguir dos medallas en media hora en un mundial pues wow porque lo normal lo normal es eso que no sea el vamos a decir el deportista el piragüista el que toma la decisión tiene que haber consenso entre federación eh senador seguro tú por ti mismo no puedes decir mira me apuntas esta esta y esta bueno tiene que estar un poco un orden digamos y sobre todo un orden al fero sí un poco un consenso supongo que sí que la última palabra tiene el deportista digamos pero la federación sí que ha subido bueno que tenga lógica y casi más el entrenador el técnico y más en este caso porque como he dicho la prioridad es el K4 para que no sepa el cuarteto vamos 4 en la embarcación esa es la prioridad para París así como lo fue para Tokio yo tengo otros 3 compañeros que si yo ando por ahí haciendo otras pruebas y me canso pues le puede perjudicar y ahí está ahí está la clave ahí está el tema entonces bueno le enseñé a mi entrenador le mostré por qué yo quería correrlo porque yo pensaba que no iba a afectar al K4 y de qué manera iba a correr ese K1 y bueno al final pues le pareció bien y mis compañeros creo que también así me lo transmitieron eso también es confianza en ti mucha confianza porque bueno aunque tú digas mira yo estoy bien mira mis tiempos pero claro el día que tú tienes la competición tú no vas a ver cómo va a estar no sabes cómo va a terminar la prueba del K4 no sabes en sí así un poquito o es un poquito de riego de decir ostras es arreglado es arreglado sin duda bueno tú tienes una idea más o menos de cómo estás en forma en general yo estoy bastante en forma me lo he ido demostrando ya en competiciones nacionales que hemos tenido aquí y entrenando la verdad que estoy bastante muy bestia estás bestia yo bueno ahora te cuento una cosa yo quería avisar delante de Teresa he dicho aviso que va a estar divertida porque con Teresa yo le he dicho Teresa mira tienes que estar ya frita de entrevista yo voy a intentar que sea algo diferente me va a costar horrores y ha dicho no sé cuánto pues prepárate que con Marco adelante que va a ser divertida porque yo lo primero que te iba a hacer ya se me ha olvidado porque no me esperaba darte de entrada yo te iba a recibir diciendo yepa bueno lo de yepa me hizo mucha gracia la primera vez porque lo decía un amigo de mi padre cuando yo era pequeño eso de qué viene de dónde viene no lo sé porque yo en persona también lo digo no solo los primos claro yo a veces los primos como hablo y de verdad el típico hola muy aburrido buenos días qué tal el típico qué tal que preguntas que te da igual como esté la persona pero preguntas qué tal esperando que no te conteste yepa yo se lo explicaba a Teresa yo vivo en Cádiz pero soy de Jaén entonces allí en Jaén se toma o se tomaba no engaño no engaña a nadie tú se engaña ahora diré de dónde eres porque hay gente que seguro que no lo sabe pero claro el yepa allí en Jaén se tomaba como algo pues vamos a decir de pastor de ovejas como que llama la sojepa yo lo decía como algo gracioso claro pero en Andalucía quizás es más eso pero claro yo lo leo a alguien que sea de padre británico y madre alemana eso sí sí y me dejó descolocado digo madre mía a ver si va a tener ascendencia gimnense o aceitunero activo o algo hombre desde luego es informal decir yepa pero bueno hay confianza hay confianza Marco que lo que dijo pasado en 23 que yo hasta que no venga aquí toda la selección española de piragüismo me estoy en meras bueno se te ha venido dos veces Paco creo que ha venido tres era el tercero lo que pasa es que no pero he tocado intenté que viniera Isabel Contreras no me atreví a escribirle porque directamente me dijeron que no le mola esto bueno si lo va a pasar mal que no lo va a pasar mal pero bueno quizás sea necesario un poquito más de tiempo y con Íñigo estoy ahí a ver si Íñigo Peña estoy ahí a ver si puede ser ya ya hasta ahí he llegado porque no me da más abasto el programa y bueno te escribiré a ver si si lo escribes es como ligar si no lo intentas si 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 la propuesta la he hecho ahora lo que falta es que recojan hilos lo que pasa es que si yo le he hablado con Teresa y tú estarás en Monegual vosotros tendréis que estar en una vorágine también de acontecimientos de eventos además de las competiciones luego que si tenemos que rendir visita para actos ahí no nos paramos actos publicitarios quizás también bueno escuadrar el día tienes que preguntar ahí en el chat y en tus redes a ver a quien la gente tiene votación para entrevistar a quien le interesa la gente sí 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 no ello es lo que pasa que fue muy gratis porque lo pregunté una vez digo a ver aquí hago concurso y el que gana elige y una dijo yo es que estoy muy contenta con lo que trae digo vale dime quién quieres que trae y dice no es que quiero que venga este y nombró a uno que entre en el chat y digo vale o sea quiere decir que están contentos si no quiere menos uno que hubo un día que pidió a Rafa Nadal los demás me han dejado elegir o sea que está bien si consigues a Rafa ojo ojo eh yo creo que va cuando se jubile lo estoy intentando primero con David Carr le he dicho a Sete que va a ser un reto que va a ser para el 2023 creo yo porque va para largo bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo Marcus a ver bueno lo ha explicado él un poco K4 500 que fue la medalla en Tokio ha sido también la medalla en Copa del Mundo con Rodrigo Rodrigo Germárez con Carlos Arevalo con Saúl y vos diferencias entre esa competición en Tokio hace bueno ya hace bastante más seis meses casi y esta que recientísima esa prueba esa final me refiero la final de Tokio la final de ahora diferencias en una y otra vale si la principal diferencia es es más gesto técnico vale y estamos mejorando respecto a Tokio estamos ahora haciendo mejoras teníamos margen de mejora y bueno evidentemente no lo sabíamos para Tokio y pensábamos que habíamos llegado lo mejor posible bueno y es así el tema es que ahora estamos descubriendo otras formas de palear que estamos viendo que llegamos mejor al último metro de los 500 metros y palear un poco pues quizás reducir un poco esa frecuencia de paladas no porque vayas más rápido de palada quiere decir que vas a correr más y estamos siendo bastante más efectivos efectivos estamos bajando un pelín también el nivel del paleo no paleamos tan alto arriba sino que hemos bajado un poquito y bueno nos estamos acoplando bastante mejor en un barco de equipo un K4 o también un K2 es súper súper importante el acople se da igual lo que puedes rendir más o menos y cuanto más rindas mejor evidentemente pero la cosa es que los cuatro en este caso vayan iguales que sean uno que empujemos exactamente a la vez sincronía todavía lo estamos mejorando sincronía pero al detalle al detalle no solo que se vean a que las palas sienten más o menos igual al agua no no hay que empujar con las piernas el que no sea piragüista pues tiene que tener que también que empujamos con todo el cuerpo pues hacemos una palanca desde que clavamos la hoja en el agua y empujamos con toda la cadera y todo para hacer que la piragua vaya para adelante y es que son muchos detallitos que tenemos que ir exactamente iguales todo el 500 y ahí es lo que estamos mejorando esa sincronización no se deja de entrenar nunca realmente porque es fundamental para un K4 ya fundamental para un K2 que lo hablé con Paco pero para un K4 que no se puede dejar de mejorar eso un detalle un detalle una décima es un fallo muy grande de darle importancia a ese acopio muchas veces pensamos que meter fuerza bruta y ya está y venga y que me noten el K4 voy a empujar para que mis compañeros me sientan y es un fallo muy grande a veces a nosotros mismos nos pasa que algún compañero o compañeros como que empiezan a empujar más porque están mejor o por lo que sea en ese momento empiezan a empujar más y no vamos mejor el K4 empieza a vibrar el resto como que no consiguen palear bien aunque estés muy fuerte en ese momento tienes que intentar ir exactamente con lo que exige el K4 según lo rápido que vaya pues empujar igual que el resto de tus compañeros vale más esa sincronía y ese acople que ir haciendo el burro o el innovatio porque también lo que tú hablabas de reducir las paladas también entra dentro es reducir un poquito la fatiga menos paladas perdón bueno sí reducir las paladas sí porque estamos consiguiendo ir a menos paladas pero el K4 está corriendo igual o más igual que cuando vamos más alto y encima porque es verdad que no lo expliqué antes bueno que me lo hayas sacado encima llegamos mejor a los últimos metros y allí bueno nuestros enemigos siempre del siglo pasado fueron los alemanes el 4 alemán era bueno al final demostró ser superior en general en casi todas las competiciones y ellos lo hacían muy bien yo siempre me fijaba lo hacían muy bien y iban muy sincronizados y al final siempre nos superaban ahí un poquito en ese sprint final pero estamos mejorando mucho ese sprint final llevamos mucho mejor al final gracias a tener un ritmo medio más económico digamos ganar economía de esfuerzo también a ver Marcus pues tú te acuerdas que íbamos a en principio iba a ser la entrevista la semana pasada ¿te acuerdas? que te ha venido muy bien te vino muy bien porque creo que había venido de viaje justo vamos el domingo fue la competición sí bueno viajé el mismo el sábado pero yo viajé el domingo pero habíamos quedado el lunes sí iba a ser el lunes pero te dije mira que se me ha abierto la posibilidad de que sea el otro te viene mejor y dije pues sí oye viendo el entorno casi mejor te pillo más relajado a ver dime dime en verdad esta semana pasada estuve en Mallorca en casa yo no voy a entrenar en Asturias y esta semana estuve un pelín más relax que no relax del todo que sigo entrenando bueno claro entrenamientos más más suaves lo que llamamos semana de descarga que es un pelín más más suave estuve desconectando con la familia amigos seguí entrenando pero desconectando de cabeza pero desconectando de cabeza que es fundamental mira yo normalmente aquí a todos los espectadores a todos los espectadores a todos los invitados a hoy le voy a cambiar el paso al chat lo voy a hacer contigo Marcos le hago un test a los invitados no tiene que probar nada está chupado pero lo voy a ir intercalando preguntas del test y cosas que te quiero comentar ¿vale? ¿te parece bien? sí ya ves tú que te va a costar el trabajo mira dime una canción la que tú quieras o la primera que te doy en ganamiento la que a ti te guste más o la que odies Till I Collapse de Eminem no me diga ¿por qué esa canción? no, no, no es que yo soy muy de Eminem sí, a mí bueno es mi cantante yo no escucho mucha música en general pero si me dices un cantante favorito te digo Eminem ¿qué tiene esa canción para ti? ¿qué significa? bueno es bastante motivadora porque yo si escucho música lo escucho con un fin y ese fin suele ser motivador entonces yo escucho si escucho música suele ser pues en el gimnasio o porque estoy medio adormilado a la hora de siesta y no puedo dormir porque estoy ocupado y pues escucho música para activarme o sea, suele ser con esa intención suele normalmente a veces voy en el coche y no me pongo música voy en silencio entonces esa canción y algunas otras por ahí sueltas pues para mí me motiva hay ciertas también letras de esa canción que al escucharlas pues que como que es motivante ¿no? hemos pesado fuerte Marcus cuidado eh cuidado con lo que viene dice Pásatelo bien 203 te pregunta ¿dónde nació? yo creo que en Mallorca ¿dónde nací yo? sí no, yo nací en Oxford eso, perdón ostras pero espérate que lo tengo aquí apuntado Oxford y digo Mallorca porque claro ha vivido en Mallorca tanto es que tengo una cosa en la cabeza que te crecía ahora y la otra tengo en Mallorca que metí en la cabeza Oxford perdón nací en Oxford pero llevo toda la vida en Mallorca o sea yo me crié en Mallorca o sea no tengo recuerdo de mí no, no no ha sido fíjate tú eh ¿ha tenido algo que ver esa piragüista con el tema de Oxford? que todo el mundo con la tradicional la tradicional regata Oxford sí bueno a ver ahí hay que hacer un pequeño matiz tú estás hablando de Remo eso es Remo eso es Remo no tiene nada que ver lo mío piragüismo bueno no tiene nada que ver sí es un deporte acuático pero no es el mismo deporte ni se entrena igual relaciones distintas ni se entrena no es decir entonces lo que dices de Oxford pues bueno a Remo pues sí que tendría sentido pero piragüismo no es tan tan famoso allí el piragüismo ni había nadie relacionado con tu familia que era Remo y a ti te empezó a no viene de familia es curioso bueno si peguen la primera vez yo soy el primero del árbol si no hubiera sido piragüista si no existiera el piragüismo tú qué crees que hubiera sido eso ahí ya me pilla ¿nunca lo has pensado? ostras pues no ostras te quitamos el piragüismo te quitamos el piragüismo ahora mismo y no sabes lo que no existe el piragüismo es decir tú naces y no existe el piragüismo entonces lo conociste muy joven si tú de pequeño no tenías nada en mente decir ostras cuando yo sea grande voy a ser esto no bueno yo siempre quise hacer deporte siempre quise hacer deporte he hecho una anécdota de cuando le obligué por así decirle a mi madre a llevarme a un gimnasio que tenía en el pueblo y yo era tan pequeño que cuando entré al gimnasio mi madre pues les habló para apuntarme a hacer pesas aunque no que es demasiado pequeño para que yo le haga un plan de entrenamiento de pesas cuando sea mayor bueno en el caso yo siempre quise hacer deporte y sobre todo un deporte que fuese exigente físicamente de estar en forma hay deportes que no son tan que son más técnicas o lo que sea pues en mi caso yo quería siempre hacer un deporte que fuese exigente físicamente y bueno yo antes del piragüismo probé baloncesto y fútbol casi a punto al karate casi algún deporte más pero no me acabaron de convencer tanto cuando estoy en fútbol me lo pasaba bien pero no era tanto como para seguir y bueno al final el piragüismo lo probé como de casualidad se apuntó un amigo mío y yo bueno me habló sobre ello y tal y cual y yo me apunté a probarlo con él el piragüismo también encaja muy bien con mis gustos porque a mí me o sea que es un deporte al aire libre ¿no? es un entorno general natural el mar que me encanta el agua me encanta el mar las costas mallocinas pues preciosas entonces bueno a mí me encajaba muy bien un deporte exigente físicamente entonces bueno yo veía a esos chicos entrenados y al principio dando vueltecitas por el puerto a ver los pececitos y poco más era como un deporte bueno recreo de verano ¿no? pero veía también ese grupo de entrenamiento de chicos y chicas que estaban fuertes dándose caña ¿no? digo voy a probar aquí no hubo vuelta atrás no hubo vuelta atrás fíjate lo que me ha venido a la cabeza cuando te he preguntado de pequeño ¿qué era así? a mí de siempre de pequeño me han gustado las motos de agua y yo nunca he montado motos de agua ¿a ti te gusta montar motos de agua Marcos? esa risa ¿por dónde vas? yo no voy a hacer nada que tú no quieras que haga pero ¿te gusta montar motos de agua? a lo que quieras es que es curioso porque a ver la gente no sabe yo voy a explicar bien el mecanismo yo hablo con Marcos y le pregunto oye una foto ¿quieres que ponga? y me dijo pon la que quieras pero envíamela antes estuve a punto de enviarte antes una que tiene en Instagram en una moto de agua teníamos que haber puesto eso Marcos pues sí si la subo yo a redes es porque no me importa que lo vea o sea no subo a redes o no la enseño un poquito para que la vea a la gente o no o que accedan a tu Instagram bueno si es que están mis redes no pasa nada sí espérate la tengo que buscar la tienen que acceder a mi Instagram por supuesto hombre claro pero que la puedes poner igualmente no hombre por si hay alguna es que no están escribiendo la seguidora verás tú que pronto entran la seguidora bueno está un poco pisela porque ya te digo el propietario es Marcos pero ahí está Marcos con su moto de agua está a tope Marcos oye puedes contar la historia de esta foto ¿no? hostia eso ya ah no se puede contar pues entonces no entonces no lo ha contado eso sí es íntimo ¿no? bueno para toda la gente que había alrededor en la playa viéndome muy íntimo no era pero bueno muy buena fue gracias nada raro nudismo gracias bueno ahí queda la foto quien quiera verla en buenas condiciones acced al Instagram de Marcos Marcos Cooper watch muy divertido muy divertido me gustas más aplicaciones antiguas me gustas que esa foto creo sí en un mundo que hoy en día se mueve por pulsar y la tecla es suficiente y me gusta dice foto de agua y nudismo pregunta Pira mira como ha venido Pira wow ya están escribiendo si es que esto es lo que gusta fíjate están ahí parados se pone la foto ruf todo para arriba a ver es un fotón no es un fotón lo que pasa es que yo a ver yo yo en otro momento la hubiera puesto pero dije jolín acaba de ganar la copa del mundo y ya pone esa foto de cabecera van a decir chico vamos a poner una serie una serie de deportista no por eso me he reído porque digo si hubiera sido la semana de antes claro no hubiera sido la copa del mundo quizás me hubiera atrevido no sé a ver sigo con el test Marcos dime una película que tú quieras hoy estamos partiendo al chat no se lo esperaban Gladiator Gladiator ¿qué tiene para ti Gladiator? como película como algo pues es sí bueno pues volvemos un poco a lo mismo la canción para mí es bastante motivadora motivadora es una película pues algo dura que al protagonista pues le bueno no voy a hacer spoiler pero bueno al protagonista le suceden cosas un poco un poco ahí un poco ahí pero bueno lo pasa un poco mal el protagonista y aún así sigue ahí pues luchando por sus objetivos digamos y yo soy bastante difícil de hacer emocionar soy bastante frío en general y son unas pocas películas que me han llegado bastante que me han hecho eso decía yo y casi lloro con slow mo no digo nada yo iba de duro y vi la actuación y dije yo pero madre mía pero si esto no lo hemos visto nunca que gane la chica pero Gladiator si es verdad que Gladiator tiene ahí un punto que a ti te tocó la fibra que te sobre todo hay momentos al final que vaya y ya no se hacen películas así es verdad que siempre me han gustado entiendo que no lo compartas todo el mundo pero siempre me han gustado las películas así bélicas históricas es una del tipo de película que me gusta porque luego está Troya también Troya también es así parecida y también hay escenas muy motivadoras Braveheart es parecida verdad el Patriota es que hubo una época que eran muchas parecidas pero luego se ha dejado de hacer ya este formato de películas pero quitando el Patriota ha venido Braveheart Troya quizá también Gladiator y hubo una época que dijeron vamos a dejar ya que la gente vea otra cosa diferente pero entre tú y yo ahora que nadie os he escuchado yo veo poco cine por eso hago el test este a ver si me inspiran y oye la verdad es que está porque la he visto pero estoy aprendiendo de películas que no te lo puedes ni imaginar yo ahora porque sé que estáis liadísimos todos pero cuando tengáis vacaciones enchufaros que vayáis vayáis a ver películas y decís ostras esta no la he visto te la voy a ver yo estoy descubriendo películas yo te he contado una muy famosa tampoco te voy a revelar nada nuevo ¿cuántas? bueno hay gente que no aquí entra gente de todas las edades habrá gente que no la haya visto y no sepa ni no sabrá ni quién es Russell Crowe pero te digo tú pero ¿cuántas veces la has podido ver? bueno para no exagerarte quizás seis sí vale puede ser que lo haya visto no recuerdo tampoco pero en aquella época es que era muy muy recurrente y yo además le voy a encantar su obra de Claritator es muy buena también cuidado está muy bien hecha la película cuidado yo creo que lo que nos hace a todos llorar y moquear es la canción y no nos damos cuenta pero las canciones hacen mucho como las películas de miedo también la canción es casi lo peor la musiquita que te pone las películas de miedo no me gustan no a mí tampoco a ver si entra no ni humor tenemos aquí una una seguidora Jazz Gone que desde que no hablamos de películas de miedo no entra desde que hablamos de deporte dice no quiero entrar pero si hablamos de películas de miedo para adentro se la sabe toda a ver te cambio un poco el paso Canadá Marcos campeonato del mundo lo siguiente lo más lo más frecuente lo más seguido eso eso vamos ahora sí bueno ahora estamos entrenando para ello ya con vistas a ellos nuestro campeonato del mundo nuestros peoristas todos los años estamos campeonato del mundo menos el año que hay Juegos Olímpicos sería nuestro campeonato del mundo en este caso este año es en Canadá la primera semana de agosto primera semana de agosto están las dos pruebas o no el K1 no está el K1 no está sí que está no disculpe es que no lo sé te lo he preguntado porque yo le busqué y no me ha quedado claro yo te lo quería preguntar personalmente si no luego si no luego lo de está está tanto el K1 como el K2 como el K4 en mi caso en principio solo haré K4 pero me gustaría intentar hacer el K1 también que no lo pongan el mismo día a la final por favor es que ahí está el tema que sí que es otra vez muy seguido madre y el mismo día no sé por qué hacen así sí 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 tengo que volver a mirar los horarios estoy un poco desconectado esta semana pero creo que sí creo que sí incluso es hasta peor que esta Copa del Mundo entonces tengo que volver a ver con mis compañeros con mi entrenador a ver cómo estoy yo porque a mí me gusta hacerlo ¿no? yo soy bastante exigente me gusta yo entreno para competir ¿no? o sea discuto compitiendo o sea me encanta más me da igual estar reventado que me voy a poner allí a ver quién me gana soy un poco loco en ese aspecto pero a ver lo quiero hacer con lógica con cabeza digamos si va a perjudicar al K4 o no pero al decir peor ya me ha asustado porque si tuviste media hora solo ahora en en la República Checa menos de media hora te van a dejar seguido no a ver es que ahí ya media hora es en la final al final el K1 era después del K4 allí da igual como si hay 20 minutos como si hay 10 casi no me da tiempo porque el K4 que era la prioridad ya ha acabado entonces habremos cumplido nuestro objetivo de K4 hacerlo lo mejor posible luego ya lo que hay después ya es cosa mía ya es a ver qué rasgo sí 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 no pero cuando digo peor es porque el día del eliminatorio y semifinal creo que era la semifinal que no hay ni media hora te estoy hablando de memoria a lo mejor pero bueno sí que tú cuando lo viste la semifinal bueno sí entonces es como que es mucho tute al cuerpo antes de la final antes de la final del K4 entonces claro quiero presentar a mis compañeros en ese aspecto que ellos saben y porque lo sé se lo ha demostrado que yo rindo muy bien en doblando pero bueno aún así como digo con cabeza habrá que consensuarlo y en cualquier caso que sea bueno para ti que sea bueno para el equipo y eso es tampoco pasa nada a mí me gustaría ahí queda a él le gustaría más que en París tengo el objetivo de doblar así que tengo que irme pues que vayan cambiando el calendario de las pruebas me cachen la más es que ya es hora desde aquí yo empiezo ya a hablar con mis compañeros que estén metidos en el COI y se hace falta y que vayan cambiando el calendario que todas las pruebas no te van a hacer en el mismo día vamos al test otra vez he preguntado una canción he preguntado una película solo te he preguntado eso ostras que lento vamos un libro tu libro de cabecera vale mi libro preferido es El secreto El secreto lo tengo ¿te lo has leído una vez solo? no bueno dos veces me lo he leído y una vez en audiolibro o sea como si guiamos tres en total pero no en todo en audiolibro yo no es por yo solo me lo he leído una vez y se me quedó todo lo tengo aquí mira a ver aunque no se te quede todo bueno es fácil de leer pero la cosa es que se te quede el concepto la ley de atracción acaba de entrar de seguidor Pitito Guapo ahí queda eso bienvenido Pitito Guapo a tope contigo buen nombre vamos Pitito Guapo está a punto de escuchar qué tiene el libro del secreto para Marcos como Cooper sí bueno hay que empezar diciendo que a mí no me gusta leer novelas no me gusta leer para eso veo películas o series entonces yo sí leo libros son de estos de superación de autoayuda de estilo bueno estilo el secreto que para que no lo haya leído da igual tus gustos o lo que te guste leer o lo que hagas en la vida el secreto es para todo tienes que leer el secreto mínimo y para mí esa ley de atracción ese concepto de que cuando tienes algo en la cabeza y luchas por ello y piensas en ello y estás todo el rato motivado con ello al final tus actos y tu manera de pensar te va a llevar a conseguir eso me da igual si es amor dinero el ámbito laboral ese empeño ese tenerlo en la cabeza todo el rato y confiar en ello al final el universo como que te lo da como que acabar dando de una manera u otra como que todo se va acercando ¿verdad? y aparece y eso ocurre bueno te pone varios ejemplos fáciles como si vas a buscar aparcamiento en un parking parece que está lleno pero si todo el rato como que confías imaginas en que va a haber un espacio para aparcar tu coche que al final lo tienes y al final sale es un libro es verdad si todo el rato piensas sin ver a alguien o sin escuchar de alguien como que empiezas a recordar a esa persona porque si por lo que sea te aparece en la cabeza al día siguiente de repente coincides con esa persona en un supermercado pues a mí alguna vez me tiene pasado esos son ejemplos tontos pero son fáciles bueno tontos no es decir que son sencillos para que la gente que lo lea lo entienda para qué voy a leer el libro a ver la cosa es el concepto tener ese objetivo entre la mente y seguir a por ello que al final te va a llegar fácilmente te la pregunta ¿cómo se llamaba el libro? El secreto sí el secreto correcto pero que pasa una cosa Marcus yo ese libro creo recordar que no sé como cayó en mis manos creo recordar que alguien se lo aconsejó a la técnica de sonido que tengo yo aquí y creo que creo que fue eso yo estaba trabajando en Córdoba y toma este libro pero es que muchas cosas que lees de ese libro por lo menos yo cuando lo leía es que yo ya como que antes como que las como que las tenía ya interiorizadas como que todo lo que iba leyendo yo decía claro claro entonces yo leía los ejemplos digo claro es lógica efectivamente para mí era un convencimiento de lo que ya a lo mejor sabía pero no había puesto en práctica de alguna manera pero tienes que leer algo un libro para darte cuenta de ello de verdad para reconfirmarlo como cosas que este libro no me está contando nada nuevo pero da igual te lo reafirma para que veas que sí que es verdad que eso le pasa a más gente que es algo real que es algo real y que oye y que se cumple marcus ahí lo dejo ya cada uno que hay que tener cuidado porque también te puede traer cosas malas mentalidad negativa mentalidad negativa al final es que te aparece que ocurren cosas malas hay que tener la mente positiva de tu ministra siempre puede ser hay que saber utilizar lo que se dice en ese libro tanto para bien que te vas a utilizar para algo bueno porque si lo utilizas para algo malo también te va a pasar así que vas a traer malo vas a traer malo vas a traer malo ostras me lo apunto cuidado eh marcus y no querían que vamos y no querían que dar a la de marcus que lo vaya a flipar que me queda marcus un sitio un lugar tu rincón sitio donde tú cuando estás en ese sitio dices aquí estoy yo depende ahí ahí es ahí no te sé decir no no porque no lo tengo no tengo un sitio te voy a ayudar te voy a ayudar un sitio en el que puede ser un sitio que haya estado que no haya estado nunca y te gustaría estar en el que tú si no has estado crees que en ese sitio estarías muy bien como diciendo aquí soy yo aquí está mi personalidad plena o que ya está en ese sitio o en un rincón y digas aquí es donde yo me siento marcus ayuda la piragua la piragua sentado pues mira no 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 pero no pero no te sé decir no no porque además en ese aspecto soy muy abierto no no además no quiero tener un sitio preferido de lugar no porque al menos lugar físico porque además quiero me encanta viajar y quiero que eso tenerlo muy claro en mi mente que mi mayor hobby en la vida va a ser viajar descubrir sitios nuevos sentirme cómodo y adaptarme y entender todos los sitios y por qué son así y por qué es como que sitio preferido no acabo de tener vale eres moldeable donde te estás adaptando ¿no? sí sí eso es y me gusta forzar a seguir así que no es poco vamos a ver pues yo ya he terminado el test marcus lo que tengo interés y curiosidad no ha sido nada no tengo interés y curiosidad por saber me estás dando miedo no 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 lo peor ha sido lo peor ya ha pasado que ha sido de la moto de agua ya lo peor ha pasado lo que sí quiero saber dónde estás ¿se puede decir? porque mira yo estoy en Cádiz pero me están dando ganas de irme allí ¿se puede decir? el país por lo menos es un fondo virtual cacha la mano tenía que haberte lo escrito por privado invéntate algo estás de lujo marcus oye mira eres el mallorca perfectamente perfectamente para los que han entrado más tarde no lo sepan yo soy de mallorca originalmente y vamos a decir la baleara en general hay allí un sitio precioso precioso sí 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 no sé es que a veces parece que nos tenemos que ir a otros lugares al Caribe es lo que está buscando para buscar zonas como el fondo que tengo y es que en España lo tenemos en el Mediterráneo en el Mediterráneo tienes vamos aguas cristalinas totalmente palmercitas totalmente 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 mira yo ya había terminado pero pasó también el 23 le hace una pregunta a todo el invitado y se me había pasado últimamente se me pasa siempre él quiere saber si te gusta más Patrick Suárez o John Travolta esto no es mío te lo juro con cuál te quedas Patrick Suárez Ghost Ghost en película Ghost Dirty Dancing no sé lo acabo de buscar en Google no sé de qué no lo conocía si es que aquí entra gente muy vieja aquí entra gente muy vieja Marcus pero bueno te diría John Travolta porque sí que lo conoce John Travolta voto para John Travolta las cosas de paso del 23 es un grande está aquí con nosotros a diario bueno Marcus yo ya he terminado te dejo un minuto para que digas lo que tú quieras es tu minuto bueno que me sigan en Instagram y que bueno como menos que estén pendientes porque voy a empezar a hacer sorteos de ropa mía de competición tanto que o la he usado o que es nueva a estrenar buena y también ropa oficial de los Juegos Olímpicos tanto los de Río como los de Tokio bueno no como yo que regalé el otro día el sorteo y creo que lo he enviado con el precio pero bueno no está mal a estrenar a estrenar totalmente totalmente para que luego no digan que la he sacado del armario y que la he planchado bueno pues Marcus yo te agradezco muchísimo el rato que está con nosotros que vaya muy bien la temporada agradezco mucho que haya abierto un hueco en la agenda ahí en en la Albaama donde está y que y que lo que ha dicho antes creo que se pasa el momento para Teresa te lo digo yo ahora que si va bien la cosa en Canadá oye que te abrimos otro huequito ¿vale? y si te va mal también la cuestión es que que abramos un poco el piraguimo a la gente que la gente lo conozca ¿vale? para llorar volvemos a quedar vale te dice mira te dice en el chat lo seguiremos te dice Pira80 Pira está ya buscando la foto de la moto y la agua por eso si hace nada seguir más con la moto de agua si está todo el mundo buscando la moto de agua hay muchas cosas muy divertidas pues nada Marcus muchas gracias y un abrazo grande ¿vale? un placer un saludo a todos venga hasta luego chao chao bueno